Buenos días a todos. Me alegra poder estar con vosotros otra vez en esta mañana. Creo que es un privilegio poder habernos podido levantar en esta mañana y creo que es un regalo de Dios el aliento, el poder respirar. Es por su misericordia y por su gracia que podemos estar aquí. Él es quien nos ha dado no solamente la vida espiritual, la vida física también. Así que es bueno empezar la mañana agradeciendo, cantando, alabando. Y como digo, es genial poder estar en este último día del Snowcam con vosotros. Como estamos en el décimo aniversario del Snowcam, quiero que pensemos un poquito qué es lo que hacemos aquí, de qué trata todo esto y a dónde vamos. Y si me equivoco en algo, pues yo me dejo corregir por Maicon, por Marcelo, por quien sea cualquiera del equipo. Tenéis libertad de intervenir en cualquier momento. El hecho de a dónde vamos creo que tiene que ver muchísimo con el Evangelio, porque el Evangelio no solamente es algo que se nos ha hecho a nosotros, no solamente es algo que se nos ha dado, sino que el Evangelio es algo también que obra a través de nosotros. No solamente el Evangelio nos asegura un lugar en el cielo, nos asegura la vida eterna, el Evangelio también ha hecho algo a través de nosotros. Y es precisamente eso lo que quiero que veamos y que compartamos en el día de hoy. Es que hay cosas que sucederán cuando creamos realmente en el Evangelio. Hay cosas que sucederán cuando creamos realmente en el Evangelio. Es una expectativa que tenía Jesús. Y es una expectativa que creo que tenemos que tener también cada uno de nosotros. Cuando creemos en el Evangelio, el Evangelio reordena, el Evangelio le da prioridad a algunas cosas en nuestra vida que están completamente desordenadas. Es realmente importante. Hace cosas en y a través de nosotros, de tal forma que transforma, trastoca todo nuestro mundo. Cuando el Evangelio llega, cambia tu familia, cambia tu cultura, cambia tus amistades, cambia tu lugar de trabajo, cambia tu lugar de estudios, cambia cualquier cosa que toca, cualquier cosa que inunda. Así que vamos a ver cómo sucede eso. ¿Qué clase de Evangelio es este Evangelio que tiene ese poder? ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es ese Evangelio? Y hay varias formas en las que podríamos definirlos, pero me gustaría poder daros lo que para mí considero que es la esencia del Evangelio. Cuando decimos que creemos en el Evangelio, que nos movemos en el Evangelio, ¿a qué nos referimos con el Evangelio? Porque estoy seguro de que has escuchado mil veces esta palabra en tu iglesia. La has leído, la has escuchado, la has cantado. Pero si yo te pregunto ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué me contestas? ¿Alguien quiere decir algo? Buenas nuevas podría ser una. ¿Qué más? Se ha empezado bien, pero está un poquito corto. ¿Cómo? La muerte y resurrección de Jesús por nosotros, ¿qué más podemos decir que es el Evangelio? Poder de Dios para salvación. ¿Qué más podemos decir del Evangelio? Yo os voy a dar una definición. Tal vez, como decía ayer, no es la definición perfecta, pero es una definición del Evangelio. A mí me gusta mucho pensar en esto y en cosas como la que hemos cantado hace un momento. Yo digo que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, como decía Jan, empezaba bien, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero que creen que Jesús, solamente por gracia, dio su vida en esa cruz, murió y al tercer día resucitó. Y hay una palabra que se utiliza en teología y dice que nos fue imputada la justicia de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él es quien pagó en esa cruz por nosotros. Si nosotros creemos y recibimos esto, eso es creer el Evangelio. Eso es para mí la esencia del Evangelio. Como digo, hay muchas, podemos ampliar esa definición y podemos mejorarla seguro. A lo mejor es una frase muy larga, pero déjame decirte que cuando este Evangelio llega a tu vida, cuando esto colisiona con el corazón humano, cuando esta buena noticia, como decía, y llega a nuestras vidas, esta noticia del Evangelio penetra en lo más profundo de ti y tú dices, yo lo creo, yo lo necesito, es una verdad para mí. Esto cambia absolutamente todo en tu vida. Cuando las personas creen en este Evangelio, lo que dice la Biblia es que son transferidas. Dice que se nos da una nueva ciudadanía. Dice también la Escritura que somos trasladados del dominio de la oscuridad al reino del amado, al reino del Hijo, al reino de Jesús, al reino de Cristo. Colosenses 1.15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Dice el primogénito de toda la creación. Cuando dice primogénito no quiere decir que Jesús es el primero que fue creado, sino que es el primero, el que estaba antes de todas las cosas. Y dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Esos Colosenses capítulo 1, versículo 15. Pero dos versículos más atrás, Colosenses 1.13, dice él, lo que os decía antes, Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado, al reino del amado Hijo. Es decir, ahora pertenecemos a un reino completamente diferente, con una ética completamente diferente, con unos valores completamente diferentes a este mundo. Algo que es totalmente opuesto a lo que nosotros podemos vivir y ver en este mundo. Y lo vuelvo a decir, cuando el evangelio del reino penetra en nuestros corazones, eso lo cambia absolutamente todo. Lo transforma completamente todo. Ahora, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Qué es lo que esperamos que pase? Vamos a ver en Mateo capítulo 13 precisamente todo esto, porque Jesús mismo es quien nos está diciendo lo que deberíamos esperar. Es decir, cuando creemos en ese evangelio, cuando recibimos ese evangelio, tiene que pasar algo. Y Jesús espera que pase algo. Y esa expectativa la vamos a resolver en esta mañana, porque en Mateo 13 nos dice qué es lo que pasa. Si el reino de Dios ha llegado a tu corazón, a mi corazón, si creemos en este evangelio, entonces, ¿cuál es la expectativa? Y nos da una serie de parábolas, algunas relacionadas con la agricultura, otras relacionadas con la comida, otras relacionadas con la cocina. En esas parábolas que vamos a ver, se nos habla de lo que sucede cuando se introduce un poco de levadura en una masa y esa masa crece. También se nos habla de lo que pasa cuando se siembran algunas semillas. Pues esto es lo que está ocurriendo. Nos dice qué es lo que va a pasar cuando la semilla del reino, la levadura del reino, es implantada. Y nos dice que va a crecer. No dice que puede ser que crezca. ¿Oyes? ¿Me va a entender? Dice que lo va a hacer. Nos asegura que esa semilla va a crecer, lo va a hacer. Y en cierto modo no podemos detener eso. Y la manera en la que nosotros podemos saber de manera personal que el evangelio ha sido plantado en nosotros. Lo que valida la semilla, lo que valida la raíz del evangelio es el fruto, el fruto del reino, el fruto del evangelio. Si no veo fruto, si nosotros decimos ser cristianos, decimos creer en Jesús, pero no vemos fruto en nuestra vida, entonces tenemos que preguntarnos si realmente hemos creído. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Y es lo que quiero que veamos en esta mañana, lo que realmente va a suceder cuando el evangelio llega a nuestras vidas. Así que vamos a caminar a través de estas parábolas. Y podríamos hacer una predi de cada parábola porque son parábolas muy interesantes, pero solo quiero resaltar qué es lo que dice Jesús exactamente en cada una de esas parábolas referente al reino, referente al evangelio y referente al fruto. Así que vamos ahí a Mateo capítulo 13. Vamos a tratar de sacar algunas lecciones de todas estas cosas. Es un texto un poquito largo. Os pido que prestéis bastante atención. Bueno, ya lo estáis haciendo. Seguimos. Mateo capítulo 13. Vamos al versículo 1. Es hasta el 33, pero iré leyendo diferentes pasajes. Dice, ese mismo día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para ver lo que tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar y mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Es Mateo 13, del 1 al 9. Seguimos ahora. Empezamos en el 18. Dice, escuchad lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esa es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Esa sí produce una cosecha. Al 30, al 60 y hasta al 100 por 1. Luego, versículos del 31 al 33 dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Y les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. La primera de las parábolas es la parábola conocida como la parábola del sembrador. Aunque tal vez podríamos cambiarle título y llamarle la parábola de los terrenos, la parábola de los diferentes terrenos. Bueno, es que el fruto del reino valida la semilla del Evangelio. Así tal cual. Jesús dice, así es como puedes saber lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa? La semilla es recibida, la que es recibida, la que es correctamente recibida, la que cayó en buen terreno, la que se enseña bien. Cuando el Evangelio es predicado, algo poderoso sucede. Este produce una cosecha al 30, al 60 y a 100 por uno. Por eso es que el apóstol Pablo, como decía alguien antes por aquí, dice que el Evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree. Y a lo mejor habéis escuchado esto en otras ocasiones, pero cuando está diciendo eso en Romanos capítulo 1, versículo 17, la palabra que se utiliza ahí en griego, os la digo porque es una palabra, no porque vayáis andando griego después pensando que sabéis griego, sino porque es una palabra que todavía se utiliza en el día de hoy, traducida un poquito diferente. Pero dice que el Evangelio es dinaméis. ¿A qué suena dinaméis? Dinamis. Dinamita. El Evangelio es algo que explota. El Evangelio tiene un poder increíble. Y dice así, el Evangelio es poder de salvación a todo el que cree. Para algunos es locura y debilidad, pero para otros es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Eso es lo que le dice Pablo a los corintios. Pero quiero que nos fijemos en algo. El poder está en la semilla. El poder está en la semilla. El poder no está en el sembrador. El poder no está en aquel que tira la semilla. El poder no está en la persona que está aquí delante hoy hablando y tiene más o menos habilidades de comunicación. El poder no está en mí. El poder está en la semilla. Yo no tengo poder. Tú no tienes poder para darle vida tampoco a nadie. El poder está en la semilla. Creo que eso queda claro. Ahí es donde reside el poder. Y el objetivo es que esa semilla caiga en buena tierra. Y eso es lo que creo que Jesús está haciendo. Nos está provocando a un autoexamen. Otra vez de vuelta a decir la palabra examen. Me advirtieron solamente de algo. Me dijeron, cuando vayas a predicar un grupo de jóvenes, no digas la palabra examen. Es como prohibido, ¿no? Pero vuelvo a decir, creo que Jesús nos está provocando a un autoexamen. Aquí le está hablando a la gente, ¿no? Y creo que le está haciendo preguntarse a la gente, ¿cómo he recibido yo la palabra de Dios? Y creo que tienes que preguntarte esto en esta mañana. ¿Cómo has recibido tú la palabra de Dios? ¿Cuál de los terrenos eres? ¿Cuál de los terrenos soy? ¿Soy el camino? ¿Soy el terreno pedregoso? ¿Soy el camino de espinos? ¿Soy los espinos? ¿O soy el buen terreno que recibe la semilla y que da fruto? ¿Cómo he respondido al Evangelio? Y esto es lo que nos dice. Así es como la gente responde al Evangelio. Acompáñame al versículo 19 en Mateo 13. Aquí es donde Jesús empieza a hablar después de la parábola que él ha contado en los versículos del 1 al 9. Y después de una pequeñita, si leemos el texto, hacer una pequeña excursión fuera del camino con los discípulos. Porque los discípulos están un poco ahí rayados como diciendo, Jesús, ¿por qué le estás hablando a esta gente en parábolas? ¿Por qué les explicas todo esto así de esta forma? Y Jesús se los lleva a un lado del camino y les explica, mira, les estoy diciendo esto por esto y por esto. Y entonces hay un momento en el que Jesús le dice, pero eso es lo que quería decir cuando estaba explicando la parábola. Versículo 19. Escuchad lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Y puede ser que algunos de vosotros, de los que estáis aquí en esta mañana, estéis así. Puede ser que algunos de vosotros estéis apáticos en cuanto al Evangelio, con falta de comprensión. Tal vez algunos estáis ahí pensando, es que ni siquiera sé si quiero entender realmente esto de lo que se está hablando. Y lo que Jesús está diciendo principalmente es esto. Hay algo que está pasando que tú no puedes ver. Hay un enemigo de tu alma que está arrebatando eso para que tú no puedas escucharlo, para que tú no puedas entenderlo y seas apático. Es como si pudieras estar estos dos días en esta casa de colonias de retiro, en este slow cam, escuchar el Evangelio y salir, irte de aquí como si no hubieras escuchado nada de nada. Estas son algunas de las respuestas que algunos de los que están aquí van a dar al Evangelio. Esa tarde ya nos vamos. Cada uno se va para tu casa, para su casa. Y puede ser que olvides exactamente de lo que se ha estado hablando aquí y lo que hemos estado viviendo en estos dos días, dos días y medio. Te entra por un oído y te sale por el otro, ¿cierto? Ahora, no sé si te has preguntado alguna vez por qué pasa eso. ¿Por qué nos pasa que a veces escuchamos tanto del Evangelio y tantas cosas y nos entra por un lado y nos sale por el otro? No sé si te lo has preguntado alguna vez. Algunos, aquí creo que sois creyentes, ¿no? Y algunos sois creyentes también fructíferos. Pero tenemos ese interrogante, ¿no? Vemos a las personas, vemos a la gente que hay a nuestro alrededor y pensamos, ¿por qué será? ¿Por qué a algunos les entra por un oído y les sale por otro, ¿no? Porque algunas personas no han llegado a la fe. La tentación es pensar, bueno, ellos no han llegado a la fe porque nosotros somos más listos, ¿no? Ya lo hemos pillado, ya sabemos de qué va esto del Evangelio, ya lo hemos recibido. Pero, ¿sabes? La Biblia nunca habla en esos términos, nunca dice nada parecido a esto que acabo de decir. Pablo dice que, el apóstol Pablo dice que el Dios de este mundo ha cegado los corazones de los incrédulos para impedirles ver la gloria de Cristo. ¿Por qué está ciego tu amigo del INSTI? ¿Por qué está ciego tu amigo de la universidad? ¿Por qué está ciego, no sé, tu compañero de trabajo? ¿Por qué tu familiar no entiende? ¿Por qué no creen? Y la respuesta es esta, porque están cegados, así dice la Escritura. Están cegados por el Dios de este mundo que les impide ver la luz del glorioso Evangelio de Jesucristo. Pero el segundo grupo, vamos a los versículos 20, 21. Dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. No sé si tenéis compañeros que los habéis invitado alguna vez a la iglesia y llegan a la iglesia y les encanta lo que ven y dicen, wow, eso es lo que yo estaba buscando, eso es lo que necesitaba, este lugar es perfecto, es increíble, me encanta lo que aquí se predica, me encanta lo que aquí se dice, me encanta cómo me motivan las predicaciones, me encanta ver la vida de los demás cristianos, me inspiran, me motivan a vivir, así que me gusta este mensaje que se me está dando en este momento. Pero mira lo que dice el versículo 21, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ellos. Hace unos cuantos años escuché a un evangelista, no sé si habéis escuchado evangelistas alguna vez. Los evangelistas son un poco diferentes de los predicadores, aunque yo a veces me emociono, me emociono, pero estos evangelistas se pasan todo el rato gritando. ¿He escuchado eso alguna vez o no? Y suelen señalar así a la gente concreta por alguna cosa, pero una vez estaba escuchando a uno de esos evangelistas puesto delante de una congregación muy grande de personas. Estábamos en Guatemala, había cerca de dos mil personas en ese auditorio y el evangelista estaba gritando y pone una voz así y dice, ¿Por qué creo en el evangelio? ¿Habéis escuchado eso así o no? Ah, pues estaba el evangelista ahí gritando, ¿Por qué creo en el evangelio? Y la gente estaba así, ¿Por qué? ¿Por qué? Dímonos ya, ¿no? Y creo en el evangelio, porque el evangelio funciona. Y yo estaba ahí sentado en la primera fila y digo, este tío está loquísimo. Aparte de toda la cosa que ya ni escuchas, de lo que gritan y de las cosas que hacen por ahí, por el escenario y todo, pero lo que estaba diciendo, ¿Sabéis por qué creo en el evangelio? Porque el evangelio funciona. Y sabes, esto era en el año dos mil once y yo estaba pasando una pequeña crisis espiritual y en el momento en que yo escuché decir, el evangelio funciona, yo pensé, te estás equivocando porque el evangelio no funciona. A mí el evangelio no me está funcionando. El evangelio no funciona. No creo que esto sea así. No funciona. Cualquier cristiano que esté aquí o cualquiera que lleve años en el evangelio, creo que puede estar de acuerdo conmigo en que en cierta forma el evangelio te arruina bastante la vida. Y te voy a decir por qué. Quiero decir que, de repente, cuando crees en el evangelio, te sientes como dividido. No sé si te pasa eso. Bueno, eso es del dedo, de la mañana de la foto. Veo que sí les pasaba, que estaban divididos. A veces, ¿a qué me refiero? Estás dividido en el sentido de que hay una lucha interna, ¿no? Una lucha entre lo que sabes que está bien y que tienes que hacer y lo que sabes que no está bien, pero lo estás haciendo. ¿Nos pasa eso? ¿Nos pasa? ¿Sí? A veces tenemos esta lucha. Por eso digo que nos arruina bastante el evangelio. ¿Por qué? Porque dentro nuestro, muchas veces, conviven estas dos naturalezas, ¿no? La vieja naturaleza y la nueva. Y estamos luchando. Y se nos pone aquel ejemplo que habéis escuchado muchas veces, que tenemos como dos lobos dentro y que el que alimentes más es el que va a ganar y no sé qué. Bueno, es esa explicación, ¿no? Estamos como divididos. Tenemos esa como doble naturaleza. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Tenemos eso dentro de nuestra carne. Una que está maldita, la otra que está bendecida. Aquella que amo, la que odio, lo que alimenta más y la que dominará a la otra. No sé si me hago entender. Pero esa es la guerra que creo que nosotros sentimos todo el tiempo. Si pensamos que el evangelio funciona y que nos librará de todas las cosas y de todos los problemas que hay en nuestra vida. Entonces, eso no es evangelio. Eso es otra cosa. Y podemos poner varias etiquetas. Una de ellas es prosperidad o falsa prosperidad. Pero evangelio seguro que no es. Ese soy yo creyendo que si creo en Jesús, Él me dará todas las cosas que quiero. Así que mi expectativa está ahí, ¿no? Y cuando ese castillo de naipes o de arena, o como quieras llamarlo, se cae y se viene abajo, entonces estamos perdidos. De repente hay un diagnóstico de un cáncer. De repente algo que no esperábamos. De repente hay problemas en las relaciones. De repente nuestros padres se empiezan a llevar mal y llega un momento en el que se divorcian. Y entonces dices, paso del cristianismo. Paso de esto. ¿Sabes por qué? Porque no funciona. Porque no me está funcionando. Y Jesús dice que así es como mucha gente va a responder al evangelio. Pero mira la tercera cosa. No se trata solamente de gente práctica, sino de gente que está distraída por otras cosas. Mirad, dice Jesús, lo que pasa cuando el evangelio es sembrado entre espinos. Versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. De modo que esta no llega a dar fruto. Es decir, si lo que alejó a este segundo grupo, a la segunda semilla, a la que cayó entre pedregales, fueron las tribulaciones, las pruebas, etc. Lo que alejó a esta semilla ahora de crecer verdaderamente y de creer verdaderamente en la palabra, lo que los mantiene alejados ahora. Y lo que no puede pasar también a nosotros aquí, algunos, es el éxito. El éxito o las preocupaciones de esta vida, las riquezas, el engaño de las riquezas. Y esto se me hace muy interesante porque, no sé, ¿qué es lo que causa la riqueza? Jesús habla muchísimo de esto, ¿no? Habla mucho del dinero. Y creo que Jesús sabe bien de primera mano que el dinero puede venir y puede secuestrar nuestros corazones. ¿Y por qué lo sabe Jesús de primera mano? Porque Judas lo vendió por 30 monedas de plata, dice la Escritura. Así que él estaba ya pensando en algo que iba a suceder unos cuantos años después. Pero él sabe que el dinero puede llegar a apoderarse de alguien de esta manera. Mira, el dinero es como un sedante. El dinero te puede calmar, puede calmar tus sentimientos, tu comprensión. Necesito desesperadamente el poder y la gracia de Dios en mi vida y el Evangelio en este mensaje, ¿verdad? Pero, no, ¿qué es lo que necesito? Por lo que sé, no necesito nada, ¿no? Porque lo tengo todo. Por eso es que Jesús dice que es tan difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y Jesús no está en contra de la riqueza, ¿eh? Pero Jesús está en contra de que el dinero se convierta en tu Dios, se convierta en tu ídolo, ¿no? Secuestrando tu corazón para que no tengas necesidad del Evangelio. Este es uno de los terrenos. Y nos dice que las riquezas y el éxito a menudo alejan más a las personas de Dios que la riqueza. Y no sé si te pasa, pero cuando escucho predicaciones, cuando escucho a otros compañeros, pastores, predicar, cada vez que somos confrontados con la palabra de Dios, cuando vas a la iglesia, cuando vas a un campamento, cuando recibes algún estudio bíblico, creo que se nos pone como entre la espada y la pared. Y debemos decidir si realmente creemos eso que se nos está diciendo o no, si es cierto o no. Creo que se nos invita a preguntarnos si Jesús nos está diciendo la verdad o no nos está diciendo la verdad. Pero eso es lo que te hace la riqueza, ¿no? La riqueza te ahoga. Y aquí es donde nos seda, ¿no? Nos impide ser quienes Dios nos ha llamado a ser. Nos impide sentir lo que deberíamos sentir. Entonces se nos dice en la Escritura que ordenemos a los ricos que anden con cuidado. Estamos hablando de la semilla entre espinos, de cómo manejar el dinero sin quedarnos estancados, ¿no? Hay que tener cuidado. Ahora, Dios, como digo, no está diciendo que no puede ser el dinero. Jesús no está en contra de la riqueza. Como decía, Jesús está en contra de que el dinero se convierta en tu Dios y permitas que se apodere de tu corazón. Pero vamos a ver ahora el último. Creo que aquí es donde nos está conduciendo, donde nos lleva Jesús. Versículo 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por 1. Todo esto nos está llevando al mismo lugar y podemos analizarlo por lo menos de dos maneras diferentes. Por un lado, podemos decir, eso tiene que ver con aquel que escucha y pues esto es lo que sucede. Pero también podemos observar nuestra propia vida y decir, ¿cómo he oído yo el Evangelio? ¿Cómo he escuchado yo el Evangelio? ¿Qué fruto ha producido el Evangelio en mi vida? Escuchad bien esto. No está haciendo en esta parábola una descripción de cuatro tipos de cristianos diferentes. En todo este grupo solamente hay un cristiano. Es el que cayó en buena tierra. Y la manera en la que sabes que el Evangelio se encuentra en buena tierra no es porque crees que es así, sino porque ves tu vida y dices, mi vida es fructífera. La semilla producirá. ¿Me hago entender? Queridos, la semilla dará fruto. Es una promesa de parte de Dios. Podríamos decir que habrá crecimiento. Cuanto más profundicemos en el Evangelio, más amplio será nuestro alcance en el reino, para el reino. Cuanto más profundas sean las raíces del Evangelio en tu vida, más reproductivo serás espiritualmente hablando. Así que si no puedes ver fruto espiritual en tu vida, si no puedes ver esa reproducción espiritual, creo que te tienes que preguntar, ¿cuál de los terrenos soy yo? ¿Cuál de los terrenos soy yo? Bueno, porque está claro que tal vez este último no, ¿no? Tenemos que ser otro completamente diferente. Ahora, me encanta la manera en la que Jesús dice al 30, al 60 y al 100 por 1. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Hay diferentes tipos de fructificación, diferentes maneras de dar fruto. No sé para vosotros quiénes son vuestros referentes, si es que tenéis algún referente cristiano en este momento. Para mí, algunos han tenido un ministerio muy fructífero. Pero tal vez habéis escuchado hablar del pastor bautista de la primera iglesia bautista de Atlanta, Charles Stanley, que falleció creo que hace un par de años ya. Tiene un ministerio increíble, Intouch Ministries, Principios de Vida. Ha llegado su ministerio a montones de personas, ¿no? O vemos la vida, por ejemplo, de Billy Graham. Billy Graham con el Samaritan Sports, Operación Niño de la Navidad. Hasta dónde ha llegado su canal de televisión, de radio. Cuántas personas, cientos y miles de personas, se convirtieron en sus campañas. Las campañas que hubo también en Barcelona, creo que se llamaba la campaña de la Esperanza o algo así, ¿no? En Madrid también. Aquí en España, el Ministerio de Decisión. Todo esto viene por parte del Ministerio de Billy Graham. Y cuando podemos ver la vida, por ejemplo, de estas dos personas, yo pienso, ¡guau! Pues estos son el 100 por 1, ¿no? Estos son los que más fruto han dado. Pero, ¿sabes qué pasa? Veo sus vidas y cuando veo mi vida, entonces digo yo, ¿cuál por ciento soy yo? ¿Soy un 5 a lo mejor? ¿He llegado al 5? No sé vosotros qué pensáis. ¿Cuál porcentaje podéis ser vosotros? Y, no sé, pero Jesús no está aquí en plan diciendo, a ver, ¿quiénes son los que han dado el 30% que te van a tener la mano? Bueno, lo habéis hecho más o menos. ¿Los que habéis producido al 60? A ver, vale. Muy bien. Los del 100, ¡buah! Vosotros sí que sois unos cracks, ¿eh? Lo habéis hecho genial, lo habéis conseguido, el 100%. No, no, Jesús no está diciendo nada de esto, no es así. Eso es lo que sucede, pero ese es el punto. Que tienes que ver algún fruto. Tenemos que ver algún fruto. Debería haber fruto en tu vida. O dicho de otra manera, habrá fruto en tu vida. ¿Lo crees? Habrá fruto en tu vida. No puedes evitar que haya fruto en tu vida si realmente has creído y has aceptado el Evangelio. Esta es la idea en la parábola de los terrenos. El fruto del reino valida la semilla del Evangelio. Ahora, la segunda cosa, y no lo he leído antes. Si vamos hasta el versículo 24, nos encontramos la parábola del trigo y la cizaña. Jesús ha descrito los terrenos diferentes y entonces lo que vemos al final es que la semilla que cae en buena tierra produce al 30, 60 y 100 por 1, ¿verdad? Ahora, si Jesús está hablando de una manera literal aquí, y lo que nos dice es que cuando el corazón humano cree en el Evangelio y se convierte en una persona reproductiva en términos de salvación, si podemos decir que eso resulta en 30 personas acudiendo a Cristo, 60 acudiendo a Cristo, 100 personas acudiendo a Cristo por cada uno que se convierte, ¿cómo es que el cristianismo entonces no se ha apoderado del mundo? Porque es una cuestión de matemáticas, ¿no? Pero lo más preocupante, y creo que es con lo que la mayoría de nosotros luchamos, y es que si esto es cierto, si Jesús es rey, es el rey de nuestra vida, si el Evangelio avanza, si todas estas cosas son ciertas, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Has habido esa pregunta alguna vez? ¿Os han querido hacer caer en esa pregunta cuando habéis compartido el Evangelio y la respuesta que te dan es, vale, sí, sí, muy guay y todo, pero ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y siempre dicen lo mismo, ¿no? ¿Y por qué los negritos de África se mueren, no sé por qué dicen negritos, si son negros, ¿por qué los negros en África se mueren de hambre? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es bueno, si Dios es real, si Jesús reina, si su reino está aquí, si ha avanzado. Y creo que lo que está diciendo aquí Jesús, creo que Él está dando forma a esas expectativas que tenemos. Creo que lo que está diciendo es que el reino ha llegado, pero también el mal permanece. Así que mira lo que hace, vamos a leerlo juntos en el versículo 24 en adelante. Estamos en Mateo 13, 24 en adelante. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? Así pues, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Y le preguntaron a los siervos, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquéis con ella el trigo. Dejad que crezcan juntas hasta la cosecha. Y entonces diría a los segadores, recoged primero la mala hierba y atadla en manojos para quemarla. Después recoged el trigo y guardadlo en mi granero. Entonces, si vamos al versículo 36, Jesús va a explicar ahí lo que significa esta parábola de diferentes metáforas. Vuelve a decirnos que Cristo es el sembrador. Aparece otra vez la cuestión esta del sembrador. Y está sembrando la palabra de Dios, ¿no? Y nos dice que el campo es el mundo en el que vivimos. Y a medida que la semilla del reino crezca, Él está diciendo que igual el mal va a estar allí a tu lado. No sé si entiendes esto. Ahí en la iglesia donde tú estás, no importa qué denominación sea ni dónde vengas. Ahí en tu iglesia puede ser que el que está sentado a tu lado es la mala hierba. O puede ser que seas tú la mala hierba también. Pero van a pasar cosas, ¿no? Mientras Cristo está sembrando la palabra de Dios, el enemigo está sembrando la cizaña justo al lado. Y el mal va a continuar. Hay algunos predicadores que hacen participar a la gente del público y les hacen preguntas, ¿no? Y dile al que tienes detrás. Dile al que tienes delante. Dile al que tienes al lado. Ahora sería un buen momento para decirle al que tienes a tu lado, ¿tú eres trigo o eres cizaña? Pero mejor no lo vamos a hacer, ¿eh? Solo piensa si tú eres trigo o eres cizaña. Pero van a pasar cosas, ¿no? Como os decía, mientras Cristo está sembrando la palabra, el enemigo también está sembrando cizaña justo al lado. Y Él dice, mira, dice Jesús, se acerca una cosecha. Se acerca una gran cosecha. Y si vas al versículo 36, como te digo en adelante, vas a ver esto, ¿no? Que Él está diciendo, hay una cosecha que se acerca y la cizaña va a ser recogida, va a ser atada. ¿Y luego qué? Dice que va a ser quemada, va a ser echada al fuego. Y dice en el versículo 42, en su explicación, que los ángeles son los segadores, los tomarán y los echarán en el horno de fuego. Dice, y en aquel lugar será el llanto y el crujir de dientes. Así que hay un infierno, hay un infierno que es real. Y como te decía antes, si tú no eres trigo, entonces eres cizaña. Si no eres una oveja, eres una cabra. ¿Cuántas cabras hay aquí? ¿Te imaginas que hay otro levantando la mano? Si no eres trigo, eres cizaña. Si no eres oveja, eres una cabra, entonces. Si no eres un seguidor de Jesús, si no eres un discípulo de Jesús, entonces estás fuera de todo esto. Si no has puesto tu fe en Jesús, entonces la semilla del Evangelio ha sido plantada en ti. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Llegará el día que vendrá esa gran separación. Pero también se nos dice esto. También se nos dice que seamos pacientes, que el día no ha llegado, que no nos convirtamos en aquellas personas súper celosas por la pureza de la iglesia, por ejemplo, porque dice que habrá engañadores, hipócritas, etcétera, etcétera. ¿Deberíamos entonces empezar a arrancar indiscriminadamente de la iglesia o de los ministerios a todos aquellos que nos parezca ahora mismo que no son trigo? A los que creamos que son cizaña, mejor venimos y los sacamos. No, ¿y sabes por qué no? Porque los que hoy son cizaña, mañana podrían ser trigo. No sé si tú has tenido esa experiencia. Los que hoy son cabras, mañana podrían ser ovejas. Y, ¿sabes? Me encanta porque Dios no dice que está salvando cizaña y no dice que está salvando cabras. Cuando Él salva a las personas, les da una nueva identidad, les da un nuevo ADN. Somos transformados, somos cambiados. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Lo viejo ha pasado de aquí, llega a lo nuevo. Él transforma completamente quienes somos. No solo nos convertimos en una mejor versión de nuestro antiguo yo, sino que nos convertimos en una nueva persona. De eso estoy hablando. Por eso es que el Evangelio es transformador. Y aquí está. Así es como va a pasar. Va a haber maldad donde quiera que avance la obra de Dios. Y escuchad esto. Tenemos que reconocer y tienes que reconocer que en tu vida el mal te está pisando continuamente los talones. Piensa en todas las cosas que Dios ordena y que el enemigo corrompe. Dios ordena que haya un gobierno. No voy a hablar de política, ni voy a decir de qué partido soy ni qué es lo que apoyo. Pero Dios ordena que haya un gobierno, ¿cierto? Dice en su palabra que oremos por los gobernantes, pero vienen los gobernantes y cuando llegan al poder, ¿qué sucede? Eso es todo lo que quieren. Quieren poder, quieren abuso, quieren dominar a las demás personas. Dios diseñó la intimidad sexual. Esto sí me dijeron que podía decir esta palabra porque dicen te van a escuchar todos cuando digas sexual. Dios ordenó la intimidad sexual, pero viene el enemigo y la corrompe con lujuria y con algo de lo que creo que muchos aquí estáis infectados y es la pornografía. Eso es lo que hace el enemigo en nuestras vidas. Dios diseñó la riqueza y la riqueza está corrompida por la codicia. La codicia es no solamente quiero tener más, sino la codicia es quiero tener más que tú. La codicia. Dios diseñó el matrimonio, la unidad, pero llega la división, llega el divorcio también. Dios quiere amigos. Dios quiere amigos, dice en su palabra. Y nosotros queremos amigos que nos den un like a nuestras publicaciones, que nos den un corazoncito, que nos suman. Nos gusta mirar el móvil y subir alguna cosa, ver cuántas likes nos han dado y si en tantos minutos no ha subido a tanto, pues mejor la borro. ¿Verdad? Pero Dios quiere amigos reales, quiere amigos auténticos. Solo mirad a vuestro alrededor y es que en cualquier lugar donde veáis aparecer el trigo de Dios, os prometo que ahí mismo, en ese mismo lugar aparece la cizaña del enemigo. Y no sé si veis lo que Jesús está diciendo, pero en este mundo vas a tener problemas. De hecho, creo que ya los tenéis. Muchos de los que estáis aquí tenéis problemas. Así que no os engañen, pero Jesús dice tened buen ánimo, tened ánimo, porque en medio de todos esos problemas el Evangelio avanza, el Evangelio sigue. Resumen, Jesús está diciendo, mira, tenemos que tener cuidado en juzgar y en andar pensando este es cizaña o este es cabra, vamos a arrancarlo y quitarlo de aquí. Porque Dios podría coger esa cizaña, como digo, y convertirla en trigo y podría coger esa cabra y convertirla en oveja. No podemos saberlo y por eso es que simplemente tenemos que orar por aquellos que no han creído. La palabra de Dios nunca nos ordena que señalemos a alguien y le digamos, sabes que tú no eres cristiano. Pero la palabra de Dios te dice, ora por aquellos que aún no creen en el Evangelio. Volve, la parábola del grano de mostaza, ¿qué es lo que dice? Otra vez, una semilla, pero miren que se convierte esta semilla, parece tan insignificante ahora mismo, pero no te decepciones porque esa semilla va a crecer. ¿Y qué palabras nos da Jesús? Porque con solamente unas pocas palabras que nos dicen esta parábola creo que nos da mucho ánimo. Dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo y dice, aunque es la más pequeña de todas las semillas y sabes, Jesús no está hablando aquí científicamente, no está diciendo que literalmente el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas que hay en el mundo porque Jesús sabe perfectamente que el grano de mostaza no es la más pequeña de las semillas. Hay semillas mucho más pequeñas que esa, pero Jesús le está hablando a un grupo de agricultores y está diciendo entre aquello que estáis acostumbrados a sembrar, piensa en esto, que el grano de mostaza es la más pequeña de todas esas semillas, pero mira lo que sucede. Cuando crece es la más grande de las hortalices y se convierte en un árbol de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. ¿Habéis visto alguna vez un árbol de mostaza? ¿Alguien ha visto alguna vez un árbol de mostaza? Busca en internet, busca directamente, bueno, ahora no, pero busca árbol de mostaza en Israel porque allí se da mucho y se cosecha mucho. Hay campos que son campos de mostaza que son unas florecitas amarillas y ahí las recogen, pero cuando dejan crecer eso se convierte en un árbol increíble como cualquiera de los que podemos ver aquí afuera. esa semilla puede crecer muchísimo. Jesús dice no os dejéis engañar por las apariencias porque eso se puede convertir en algo increíble. Hace unos años aquí en Cataluña la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat publicaba su tercer baremo sobre la diversidad religiosa y se nos decía que en Cataluña y creo que se puede extender también al resto de España, dice que hay un 7% ahora de cristianos evangélicos. ¿Se entiende eso? ¿Quién está haciendo bachillerato humanístico o de letras? 7% significa que 7 de cada 100. Hasta ahí vamos bien con la matemática. 7 de cada 100. Eso quiere decir que de 100.000 personas 7.000 serían cristianas. ¿Muy bien? Pues eso es lo que nos está diciendo. Entonces, cuando yo veo esto para mí estos números me preocupan bastante. Yo no sé vosotros en el colegio, en el instituto, en la universidad, no sé si tenéis muchos compañeros que sean cristianos. Pero lo que nos está diciendo aquí es que, no sé, estos números me abruman un poco, ¿no? Me sobrecogen porque nos dicen que somos muy poquitos, que hay muy poquitos cristianos evangélicos, pero Jesús está diciendo vas a flipar porque eso se va a convertir. Bueno, no dice vas a flipar Jesús, ¿vale? Pero yo lo digo yo. Vas a flipar porque eso se va a convertir en un árbol. Se va a convertir en algo increíble. Y no sé si creéis lo que dice Jesús. No sé si creéis que Él está diciendo la verdad, que cuando se planta la palabra de Dios, la semilla de Dios, se crece y se convierte en estas cosas. Creo que Jesús nos está animando y nos está diciendo, yo sé que parece algo pequeño, que parece algo insignificante, pero os quedaréis asombrados cuando finalmente finalmente lo veáis y vosotros plantados en vuestra iglesia vais a ser uno de esos lugares que comienza a crecer y a florecer. Y nos habla de los gentiles que son aquellos que no son cristianos, que no eran judíos. Dice que los gentiles, los que son de otras naciones, los que estaban fuera de Cristo, dice, vendrán y encontrarán refugio en ti, vendrán y encontrarán provisión en ti. Eso es lo que va a suceder. Y anhelamos ese momento del que se nos habla en Apocalipsis capítulo 11, cuando nos habla que se reúnirán todos los reinos y tal vez seamos el más pequeño de los reinos, pero dice que todos los reinos estarán reunidos, estarán cantando un gran coro, dice que canta Aleluya, Aleluya al Cordero. Y nos recuerda ese gran coro, cuando los reinos lleguen a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la semilla que se ha plantado. Y por último, tenemos la parábola del reino de los cielos. Versículo 33. ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Si a los predicadores cuando dicen y para acabar son 45 minutos más, no sé si les ha pasado. A mí no. Cuando digo ya voy a acabar es que tal vez podéis aguantar unos 7 minutos todavía. Por último, tenemos la parábola del reino de los cielos. Versículo 33. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que quedó fermentado. Ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros o vuestros padres empezaron, se convirtieron en panaderos cuando el COVID? ¿Cuántos? ¿Cuántos hicieron pan durante el COVID? Un montón de gente. ¿No? Ibas al supermercado a buscar la harina, a buscar la levadura, a buscar todas esas cosas y empezamos a hacernos expertos en pan, buscando la mejor receta del YouTube, etcétera, etcétera. Yo también, obviamente, me emocioné con eso y dije, voy a ser panadero ahora por unos días y fuimos a, como si no hubiéramos comido pan nunca en nuestra vida. Y fui a comprar la harina al supermercado, fui a comprar la levadura. No había la levadura, pero la pedí por Amazon, me llegó un bote increíble que todavía queda, después de cuatro años, queda casi tres cuartos del mismo bote de levadura porque después no hemos hecho más pan. ¿A que no? Pero en las tres primeras semanas o meses del COVID empezamos a hacer un montón de pan y haciendo ese pan le dije, yo dije, mi mujer hoy se va a quedar encantada con lo que voy a hacer. He visto una receta de un pan increíble y puse el pan en el molde y me fui tranquilamente al sofá y a cabo de un rato empezó a salir una nube de humo de la cocina y yo dije, eso es la presencia de Dios, ¿no? Fuego de noche y la nube y, pero no, estaba, olía achicharrado y dije, ¿qué ha pasado aquí? Le eché más levadura de la que tenía que llevar y el pan se salió del molde así por los dos lados y había goteado y había caído y estaba en la base del horno y estaba ya toda negra y quemada y eso es lo que pasó y esto es, cuando estaba preparando este mensaje me acordé, me acordé de esto porque eso es lo que puede pasar, ¿no? Y si vosotros, si vosotros alguna vez, ¿habéis hecho alguna pizza alguna vez? ¿Qué pasa con esa masa de la pizza, no? Tú haces la masa de la pizza, la pones en un bol, la tapas y cuando llegas para extender la masa y ponerle tus cosas y todo, ¿qué ha pasado con esa masa? Ha crecido, ¿no? Se ha inflado un montón, casi no cabe, no cabe en ese bol y estaba pensando en esta parábola y en lo que explica Jesús de esa mujer que pone ese poquito de levadura dentro de la masa y que pasa todo eso y yo dije, seguro que los muchachos lo han vivido así como lo viví yo y a lo mejor te estás preguntando, Pablo, ¿quién limpió el horno? Pues obviamente lo limpió dulce porque yo dije, no sé qué ha pasado, cariño, me tengo que marchar, que me están llamando y a ver cómo se puede arreglar esta situación aquí. Luego lo acabé de limpiar yo bien, ¿te acuerdas? Porque quedaba ahí la manchita negra ahí en el fondo. De hecho, luego por una semana cada vez que encendías el horno volvía a salir humo y era como una cosa ya continua. Pero el tema de la levadura que os estoy contando es este. Creo que Jesús está diciendo que es algo que parece que no esté, porque tú le echas levadura a la masa y tú no puedes decir, ah, mira, ahí están los granitos o líquido o está... No puedes diferenciar, no puedes ver la levadura dentro de la masa. Parece que está escondido, parece que es algo débil, pero está ahí y es imparable. A mí en ningún momento se me ocurrió abrir el horno y coger la masa y volver a meterla dentro, porque sería una locura. Y cuando está creciendo la masa de esa harina o de esa pizza, tampoco puedes pararla. Por mucho que tú la chafes, eso va a seguir creciendo, va a seguir aumentando. Ese es el reino del que somos parte. Una pequeña porción de levadura transformará una cantidad increíble de masa. por cierto, que ahí he leído que dice tres medidas de harina y a lo mejor no significa mucho para nosotros, no quiere decir que puso tres tazas de harina, que era una receta con tres tazas de harina, pero probablemente a lo mejor tienes una nota ahí en tu Biblia a pie de página o si usas la Biblia en el móvil y aprietas sobre la parábola ahí donde dice la medida de la levadura y resulta que te vas a ir una nota que dice que eran 22 litros o 22 kilos de levadura. Yo me pasé echándole a esa masa que se salió, pero esta mujer la mujer echó 22 litros, 22 kilos de levadura a esa masa. Era una mujer ambiciosa, ¿no? Va a tener un montón de masa con eso. Así que imagino que ella esperaba que con lo que saliera de ahí, con ese poquito, plantando eso en esa masa voy a alimentar a más de 100 personas por lo menos y me encanta eso. Significa que ella está mirando y diciendo no se trata solamente de mí y de mi familia, no tiene que ver solo con los hombres, quiero el fruto de este reino, quiero que esto que estamos haciendo aquí pueda alimentar a las masas, que pueda alimentar a todos mis vecinos, que sea una bendición para cada uno de ellos, ¿verdad? Ella está pensando en grande, si puedo introducir un poco de masa en esta levadura será imparable, comenzará una reacción en cadena que no se puede detener y transformará todo lo que toques, ¿entiende? esto es lo que Dios esto es lo que Dios está diciendo cuando llega el Evangelio cuando el Evangelio se planta en la educación en la medicina en el ámbito de las leyes de la política en las iglesias en las familias el Evangelio lo cambia absolutamente todo hablando de la lectura y de la educación el objetivo del pueblo de Israel de la alfabetización universal tiene que ver mucho con las escrituras y es que el pueblo de Dios en Israel tenían algo que leer algo que aprender y era como digo las escrituras tenían la palabra de Dios la reforma protestante provocó una segunda ola de alfabetización por la misma razón de manera similar habéis escuchado universidades como Oxford, Cambridge, Princeton y otras que fueron fundadas por pastores evangélicos que querían ayudar a la comunidad no solamente a aprender teología sino a llegar con parte de esa educación a los demás no sé si hay alguien del País Vasco aquí pero en la Universidad de Deusto por ejemplo en Bilbao empezó de la misma manera una universidad fundada también por personas religiosas que no solamente querían dar a enseñar la escritura sino llegar con el Evangelio a la sociedad y a veces yo pienso que me hubiera gustado crecer o vivir en otra época sobre el año 1300 y algo se empezó la Universidad de la Sorbona en Francia y me encanta porque dice que lo que se enseñaba ahí al principio solamente eran tres cosas eran dialética lógica y teología y son las tres cosas que me apasionan y las cuales me gusta estudiar pero no estamos hablando de eso de la Sorbona el Evangelio es el núcleo de la influencia del reino pero no hay límite para lo que toca en educación medicina derecho negocios etcétera ¿cuántos hospitales tienen su origen en el Evangelio? ¿cuántas escuelas comenzaron porque las personas decidieron abrir los santuarios en su iglesia para que se empezara ahí un proyecto educativo? lo cierto es que en algún momento el Evangelio lo impregnó y lo tocó todo y a medida que la semilla del Evangelio se hace más profunda el alcance del Evangelio se hace todavía más amplio y no sé cuánta levadura usó esta mujer pero dice que puso un poco de levadura pero sabes realmente no importa podría haber puesto una pequeña cantidad de levadura en esa enorme bola de masa y luego simplemente decir espera no puedo detenerlo vas a ver qué es lo que va a suceder con eso esto lo impregnará todo y esa es la idea la idea es esta mira y observa y vas a ver qué es lo que pasa deja que haga su trabajo no creo que Dios está fomentando que seamos unos vagos esta mujer dice que cogió y puso la levadura en la masa eso es lo que hacemos llevamos el Evangelio donde quiera que vayamos y donde quiera que podamos ¿verdad? y luego decimos es el poder de Dios para salvación de todos los que creen que lo entienden donde caen en buena tierra llega a las empresas naciones familias y lo cambia todo ahora ¿por qué entonces el reino es tan pequeño? Jesús dice confía en mí porque parece que sea invisible y Jesús dice creedme ser pacientes donde quiera que se predique el Evangelio los corazones están siendo transformados espérate y lo vas a ver y amigos escuchad porque eso es lo que quiero decir ¿no? esta debería ser nuestra expectativa también nuestra expectativa debe ser esta que a medida que se plante la semilla del Evangelio las personas escuchen la voz de Dios y sus vidas sean sean transformadas y empezaremos a ver el fruto del reino comenzar a manifestarse en nuestras familias en nuestras propias vidas en las vidas de nuestros compañeros de estudios de universidad de trabajo nuestra comunidad nuestro gobierno saliendo por todas partes y eso dice Jesús es la expectativa a medida que vayamos más a lo profundo nos expandiremos al 30, 60 al 100 por 1 veremos el Evangelio avanzar veremos las ramas de ese gran árbol extendiéndose para bendecir a otros a medida que sea profundo será más amplio y creo que ese debería ser nuestro anhelo también y nuestra expectativa y esperanza me gustaría en esta mañana orar pidiéndole a Dios que Él pueda hacer de cada uno de nosotros de cada uno de nuestros corazones un buen terreno ayer hablé un poco de las apariencias hablé de las creencias públicas privadas y profundas yo te estoy hablando del fruto del Evangelio ayer vimos que es una vida transformada y hoy vemos cuál es el fruto de esa vida que realmente ha sido transformada y me gustaría como digo orar pidiendo a Dios que Él obre en nuestros corazones que Él haga de nuestro corazón una buena tierra que sea así que no que no seamos nosotros ese camino pedregoso que no seamos el lugar lleno de espinos mi oración para cada uno de vosotros es que seáis una tierra fértil donde la palabra de Dios es implantada y viene a transformar cada una de las áreas de nuestra vida esa es la oración para mí también la oración para mi familia la oración para mi hija Aitana algunos me habéis dicho tu hija me mira mal pues yo digo no sé algo le habrás hecho algunos piensan que tiene discernimiento que mi hija ve más allá y cuando te miras te señalando tu pecado algunos de la iglesia me dicen así tu hija me mira como si supiera qué pecado he hecho yo esta semana bueno esa es la oración que haga de mi hija una tierra fértil que haga de vosotros esa tierra fértil donde cae la semilla del Evangelio y el Evangelio crece en profundidad y a la vez que crece en profundidad se va haciendo también más amplio y alcanzando a otros porque si creemos esto ¿creéis en el Evangelio? ¿creéis que el Evangelio tiene poder? ¿sí? dijo Jesús Hechos capítulo 1 versículo 8 y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo me seréis testigos en Jerusalén Judea en Samaria y hasta el último de la tierra no dice recibiréis poder del Espíritu Santo y empezaréis a hablar en cosas extrañas empezaréis a tirar gente al suelo empezaréis a que uno se le alargue más la pierna o esas cosas que se están viendo por ahí no, no fíjate que dice que recibiréis poder ¿para qué? para ser testigos yo creo como oraba en el día de ayer necesitamos urgentemente pedir al Señor que nos llene de su Espíritu Santo ¿para qué? para poder ser testigos en todo lugar para poder llevar esta semilla del Evangelio y que transforme todas las áreas de nuestra sociedad y sabes creo que Dios está haciendo algo sé que Dios está obrando aunque muchas veces no lo podamos ver aunque incluso no podamos sentirlo en uno de los salmos el salmista habla con Dios y le dice ni te siento ni sé que estás aquí pero como decía ayer no se trata de sentir si sientes que está o no Él está porque así lo dice en su palabra y Él está obrando en este momento y a medida que plantemos la palabra de Dios la semilla de Dios crecerá irá más a lo profundo y nosotros nos extenderemos todavía más y en el día de hoy quiero hacer un llamamiento como hice ayer ayer te pregunté si tú querías esos ríos de agua viva que fluyen desde tu interior hacia afuera y yo sé que eres cristiano sí, claro que eres cristiano y como te digo si tú has hecho esa confesión o se nos decía también en el tiempo de alabanza así dice también la escritura confiesa con su boca que Jesús es el Señor que será salvo pero no es una cuestión de un campamento de levantar una mano y señalar y decir ok, apuntamos uno más palabra de vida este año tantos salvaciones y ahí se queda no se trata de eso se trata de si realmente queremos ver ese fruto ayer os hacía la invitación a si queremos esos ríos de agua viva en nuestro interior muchos dijisteis que sí hoy quiero preguntarte otra cosa diferente hoy quiero preguntarte o quiero decirte que tú te preguntes si el evangelio ha caído en una buena tierra o no si tú eres buena tierra o no si es que sí la respuesta es si estás dispuesto a ir con ese evangelio por pequeño que parezca por insignificante que parezca porque crezca al lado de ese evangelio la cizaña porque venga el enemigo y la arrebate si estás dispuesto a ir con ese evangelio a todos los lugares llegar a tus compañeros de clase a tus hermanos a tu familia a tu colegio a tu instituto a tu universidad me gustaría que cerramos nuestros ojos y nos pusiéramos en pie y pudiéramos orar para que Dios haga de nosotros esto si tenéis alguna pregunta de lo que he compartido me la podéis hacer con libertad por ahí en nuestros tiempos libres o podéis preguntarle a Maicon y a Marcelo también Padre es increíble como vemos en la escritura que es lo que sucede cuando realmente creemos en el evangelio y en esta mañana mi oración para cada uno de los que estamos aquí es que tú realmente transformes por completo nuestro ser Señor que tú cambies por completo nuestra vida que cambies nuestras relaciones nuestra cultura nuestras amistades a nosotros nuestro entorno Señor que podamos ver con nuestros ojos que todo aquello que toca el evangelio es impregnado por el evangelio cambia y es transformado completamente Señor en esta mañana decidimos dar un paso de valientes dar un paso al frente y decir quiero dar fruto quiero ser esa tierra fértil quiero ir con la semilla del evangelio por todos los lugares Padre te pido en esta mañana que tú levantes de aquí nuevos pastores de las iglesias nuevos líderes nuevos directores de campamentos de organizaciones de ministerios que estén más preocupados por las vidas de los demás que por la suya propia que estén más preocupados por llegar con el mensaje del evangelio que con su propio mensaje oh Señor te pido que transformes nuestras vidas y nuestros corazones para que podamos dar ese fruto Señor queremos verlo Padre porque sabemos el evangelio es poder de Dios para salvación gracias Padre porque lo vas a hacer porque la semilla sigue creciendo en el nombre de Jesús Amén que es el evangelio que es el evangelio que es el evangelio que es el evangelio